¿Qué tal amigos? Soy Alberto Pimentel, vocalista de Leprosi, solo para invitarlos y confirmar las fechas que tenemos con mis amigos de Tex Tex y de Juan Hernández, junto con Leprosi, para el viernes 19 de febrero en San Juan de Río Querétaro. Los esperamos raza. Alberto Leprosi, nuestros amigos de Tex Tex, Juan Hernández, nos vemos. Gracias.